Bueno, queridos amigos, de nuevo me tienen aquí presente, esta vez con una misión que me encomendó Facundo y se trata de un artículo, hace algunos años apareció este artículo en Glovedia y en algunos otros sitios. Y en esa ocasión Facundo recibió un montón de reprimendas de parte de gente científica que lo instaban a no seguir publicando esos artículos que desinforman, decían ellos la opinión pública. Bueno, no era para menos porque Facundo se había metido al tema, bueno, a uno de los temas que tocó Einstein. Y esta vez cae Facundo en rebatimiento de una de las ponencias de Einstein, con respecto nada menos a la propuesta de que si la energía se puede convertir en materia. Vamos a leer mejor, porque yo no soy muy bueno para la plática, ¿verdad? No, pero sí soy bastante pues consciente de que hay que oírlo todo y no ponerle la etiqueta de que esto es una locura. No, 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 como dice el tonto cada vez, se aprende algo aún de las peores cosas. Muy bien. Según Einstein, Einstein, la energía se puede convertir en materia. Muy bien. La energía nada tiene que ver con el Soma, dice Facundo, masa o materia, la cual sólo absorbe la energía universal de su entorno pues universal y la canaliza para funciones de la mecánica universal. También universal y universal y universal. Le gusta esa palabrita Facundo. Bueno, si la energía se convirtiera en materia, todos seríamos dioses, tomando en cuenta la teoría de Facundo de que lo que el vulgo llama a Dios no es más que la suma de todas las energías. Clarísimo, clarísimo, que hasta yo lo entiendo. Muy bien. La energía no se ve, se manifiesta en los cuerpos materiales y se puede sentir. Claro que se puede sentir cuando adquirimos la conciencia misma de la vida. Tratamos de explicarlo un poquito claro, no llegando a muchos, a muchos términos científicos que nos descontrolarían el coco. Bueno, por eso se dice que Dios está en todas partes, porque es energía y no se ve, se siente. Pero está más cerca de nosotros que las palpitaciones de nuestro mismo corazón. De ahí nacen las fallas de todas las religiones, porque le han vestido de un cuerpo material y aún aduciendo que es de su misma raza con el fin de identificarse carnalmente o materialmente con la fuerza suprema y superar así su complejo de inferioridad. Bueno, explicándolo mejor, lo que sustenta Facundo es que el Padre Eterno, como le llama, por llamarlo de alguna manera, es energía pura y nada tiene que ver con la materia. Hay que ponerse a pensar un poquito. Muy bien. Facundo les dijo un día a sus lectores, bueno, unos dos o tres que tiene por ahí, que nosotros somos el frasco, el frasco. Y la esencia es nuestro espíritu. Y desgrosando más bien el asunto, vamos a tratarlo en varios puntos, dice Facundo. La materia es solamente un almacenador de la energía, la cual se desprende de ella, de la materia, por medio de procesos. Como tenemos el ejemplo, tomemos un leño y encendámoslo. Ese es un proceso. Y el resultado de ese proceso será que va a exhalar toda su energía que ha acumulado durante el tiempo de su existencia viva. Muy bien. En el dos dice, confundir la materia con el espíritu o con la energía ha sido uno de los errores clásicos también, no solo de las religiones, sino de los científicos. Porque solo piensan con la mente material. Cuando ya les dijo Facundo que tenemos dos. Una mente material y una espiritual. Una brega con la materia y la otra con el espíritu. Vamos a ver si al fin aprendemos un poquito. Ya se ha aprendido bastante. Bueno, entre ellos la equivocación de Einstein es bastante dura porque casi todos la aceptan sin meditar. Sería tanto, dice Facundo, como creer que el frasco del que les hablamos y la esencia que tenemos aquí adentro, que es la energía, se pudiera convertir el frasco en energía. Bueno, analícenlo. Yo ya no llevo tan lejos porque a veces Facundo me pone enloquece, pero me gusta, me gusta estar hablando estas cosas. Muy bien. Bueno, la materia como la cataloga Facundo es sencillamente. Bueno, repetimos. La materia es la materia prima que se utiliza en el universo. Y la energía es la que anima a la materia. Ya me hice bolas, pero disculpen. Creo que me van a dar baja de este programa porque no lleno los requisitos. Leo como que fuera un patojo de tercer año de primaria, pero bueno, tengo una ventaja. Lo hago de todo corazón para que ustedes, bueno, no aprendan. Se refresquen el espíritu mental porque nosotros sabemos muchas cosas, pero a veces las olvidamos por estar pensando en otras más sabrosas, como se saben, bueno, la parándula, ¿verdad? Perdón, sigo algo cochino. Discúlpenme por los errores cometidos, pero el grueso del asunto fue expliqué. Y solo me resta desearles que tengan un feliz día, que no piensen tanto en la materia. Las cosas sencillas son las cosas importantes de la vida. Coman, pero coman vegetarianamente. Ya no coman cadáveres y serán más felices. Quieran mucho a los animalitos porque ellos son nuestros hermanitos menores que también van en el camino evolutivo. Muy buenos días. Vamos a cerrar la sesión. Bueno, y repetimos que nos disculpen los sabios, pero a veces para un sabio, un tonto, yo soy el tontón. Muy buenos días.